Soy el hijo del sonero y quiero que me comprendan Por herencia de mi padre la clave tengo en mis penas Él me decía maelo debete buscar lo tuyo No te parezcas a nadie que la clave anda contigo Canta, cantale a los pueblos, cantale a la raza y a la libertad Y así con el tiempo tu estilo tendrás ya tu verás Soy el hijo del sonero y quiero que me comprendan Por herencia de mi padre la clave tengo en mis penas Él me decía maelo debete buscar lo tuyo No te parezcas a nadie que la clave anda contigo Canta, cantale a los pueblos, cantale a la raza y a la humanidad Y así con el tiempo tu estilo tendrás Y si tú supieras dijo la verdad Y si tú supieras dijo la verdad Soy el hijo del sonero Me llaman el heredero Soy el hijo del sonero Me llaman el heredero Es que cuando un rey fallece Su príncipe hereda su reino entero Soy el hijo del sonero Me llaman el heredero Te repito mi canción que yo también llego primero Pa' luego tocar el cuero porque también soy maelo Tú sabes que yo no eres Oye, que te canta maelo Yo soy el heredero Canto encima del cuero Por eso vivo y te digo a ti Hijo de Virgilio y Magelo Me llaman el heredero A ellos te digan les quiero Me llaman el heredero El regalo que me dieron Me llaman el heredero Si yo soy el heredero El sonero mayor El sonero mayor De corazón, de corazón Compartirlo contigo yo quiero El sonero mayor Lo que me enseñó el sonero El sonero mayor Yo lo reparto en el mundo entero El sonero mayor Si la gloria está contigo Nunca pierde a tu sentido El sonero mayor Aprendí mi lección bien ¿Qué tú crees?